Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy estamos en un vídeo un tanto diferente de lo que suelo subir Así que espero que os guste bastante Y si os gusta, pues lo apoyéis con un like esao ahora mismo Pues, no sé, si te gustan este tipo de vídeos, quiero ver muchos likes ¡Si no, no los hago más en dos! Pues no lo sé, no sé, no sé ni cómo hacerlo, empezamos Hoy vamos a hablar del día en el que conocí a Kun Agüero Porque he hecho algo especial con ese día Como recordáis, subí un vídeo jugando con jugadores del Manchester City Pero vosotros no visteis esto Esta foto con Gabriel Jesús y David Silva Exquisita, bueno, muy bien, no ha quedado Pero esta con Kevin Debris ha quedado mejor, ¿no? Estas fotos no las he subido a Instagram ni las pienso subir Os las quería enseñar ahora porque si no, nunca las veríais Son fotos que molan ver, como esta de Sterling O esta con con pan y tomate O esta otra foto con... Esta la quitamos, o sea, si tú me sigues en Instagram, esta foto ya la has visto Pero lo que no has visto es lo que te voy a enseñar ahora O a lo mejor sí Es un trozo de vídeo muy especial El cual va relacionado, pues, con lo que hoy os traigo Es el vídeo en el que... Mejor lo vemos Ahí estoy yo Mirando algo ¿Qué estoy mirando? Ahí, 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 alguien Parece ser Tarifa Tarifa con... Ojo quién es Kun Agüero No sabía ni qué hacer Lo saludo Le miro Mirad mi cara de felicidad Y le pedí la firmasa Ahí lo tenemos Number one Kun Agüero Qué bonito Mira mi cara Mirad mi cara, eh Mirad mi cara En plan Le estoy tocando la mano a Kun Agüero Tengo la firma del Kun Agüero O sea, este momento fue de los mejores de mi vida O sea, Kun Agüero es un ídolo para mí Desde que era más joven Y que sigo el fútbol a tope Kun Agüero es de mi top 5 Siempre lo he amado Desde que estaba en el Atlético, eh No... Vamos, que no es nuevo Y por ello He querido hacer este vídeo Porque tengo una sorpresa Que vais a ver ahora mismo No solo está la foto con Kun Agüero No solo tengo la firma suya Sino que ahora también tenemos Un poquín cuadro En mi habitación De la camiseta firmada Con la foto Con el Kun Agüero Ahí lo tenemos Está perfectamente colocada Yo creo que ha quedado bastante todo Da reflejo por la luz Pero vamos a ver ahora Cómo quedará A partir de este momento En los vídeos Tal que así No se ve mucho Se ve perfectamente bien Pero no se ve del todo Hasta arriba Porque yo O sea Hay que ver mi cara En los gameplays Pero bueno Queda bien, ¿no? Sinceramente Ahí tenía pensado Poner la placa del millón Lo que pasa que no ha llegado Yo no sé cuándo llega A lo mejor hay que pedirle No sé ni cómo hacer Para que me llegue Pero por ahora Dejamos la camiseta Del Kun Agüero firmada ¿Preferís que ponga ahí La placa del millón? Pues yo la pongo Ponedlo en los comentarios Cuando me llegue ¿Qué preferís? Ahí ¿La placa del milloncito O esa camiseta? Torra Robert PG Con la firma del Kun Agüero Y la fotito, ¿eh? La fotito que nos falte Muy bonita la camiseta Del Kun Agüero Y las fotos Y el videazo De cuando lo conociste, Robert Pero Yo he visto en el título Sí Sé lo que has visto en el título Y lo tengo en mis manos Vamos a ser claros La camiseta Que nunca duerme Signo de Nike Un dinosaurio Está claro que aquí no hay Hay una camiseta Pero ¿De qué equipo? Puede ser la del Manchester City Y como fui a Manchester Estuve con los jugadores Puede ser de ese día O tal vez pueda ser Del Atlético de Madrid Pues porque ¿A quién voy a engañar, Robert? ¿De qué camiseta va a ser? Todo el mundo sabe Que la camiseta Es del Vas Aquí se ve el logo Es oficial Es real Y vamos a ver ¿Cómo es? Está dura O sea La caja está bonita Aquí pone Lo mismo La camiseta Que nunca duerme No sé por qué nunca duerme Vamos a abrir Con cuidadito Que no se vea nada aún Porque veo que hay otra cosa Uy, uy Hay una carta Esta es tu camiseta Estos son tus colores Te presentamos la primera equipación Del Fútbol Club Barcelona Para la temporada Es que ya lo sé Ya lo sé Dejémonos de líos Y saquémosla ya Aquí la tenemos La verdad es que no está nada mal A ver No lo voy a negar No es de mis favoritas No es que me encante mucho El nuevo diseño Pero no me disgusta Sobre todo porque ya no veo por ahí Qatar Y el Qatar ese es que no me gustaba nada ¿Me han dado de mi talla o no? Con talla M Y con Robert P.G. Y mi número favorito El 11 A ver El dorsal Para mí En mi opinión Es feo Se ve que es el nuevo dorsal O sea Todo el mundo Creo que tiene que llevar estos dorsales Ahora Pero no sé La letra Y Comic Sans Hubiera quedado mejor y todo Muchas gracias a Nike Por el detallazo Se agradece de verdad Ya tengo camiseta para todo el año Y espero que este año Gane algo el Barça Para poderla lucir Con orgullo Y si no también Por ahora está siendo un vídeo completito Nueva camiseta del Barça Recibida Nuevo cuadro espectacular Amazing De Kun Agüero Ahí con su firma y la foto Pero Tu pelo tendría que estar rosa Ya hace 20 años Es más El otro día fui por la calle Me paró un suscriptor Con una navaja en la mano Y me la puso aquí En el corazón Y me dijo Robert Tiñete el pelo O mañana te la clavo Yo le dije Tranquilo Y él me dijo No estoy tranquilo Y yo le dije Pues lo haré Y él me dijo ¿Cuándo? Y yo le dije Todavía no Todavía no ¿Y por qué? Pues lo voy a decir ahora Ahora mismo estoy pendiente De hacer muchas cosas top Sobre todo Un par de cosas Y a ver Teñirse el pelo de color de rosa Algo bonito Y hermoso de lucir No es Porque yo siempre llevo gorra Así siempre A veces no Y A los sitios serios E importantes Y tops No me gustaría ir con el pelo rosa Hacer Lo haré ¿Cuándo? Pues cuando pasen Este par de cosas tops Que las veréis en el canal Están ya próximamente Sobre todo Una Que a lo mejor Ya está sucediendo Seguirme en Instagram Y ahí veréis historias Y cosas guapas Que voy a hacer En ese lugar Aún no puedo decir nada O si ya estamos Pues lo veréis en Instagram Si que es verdad Que hacerme los rosa Como digo No me hace mucha gracia Me lo haré Grabaré un vídeo Con el pelo rosa No sé qué vídeo Pero haré uno Con el pelo rosa Porque habré cumplido Mi promesa Pero al cabo De 4 o 5 días Me lo teñiré Porque yo paso De ir con el pelo rosa Por la vida Si fuera rubio Pues dice Pues me lo dejo Hasta que vuelva A mi color original Pero como es rosa Pues cumpliré mi palabra Porque la voy a cumplir Llegamos a los likes Y yo debo de cumplir Pero como digo Cuando pasen este par De cosas tops Pues porque llevar el pelo rosa No me hace mucha gracia La verdad En fin Espero que os haya encantado Este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejad un pedazo de likes Si os ha gustado Este vídeo diferente Porque nunca hago vídeos De estos Y pues si os gusta Pues dejad un likes Y suscribiros Si no lo estáis Ya lo he dicho Robert Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!